González, Narcia, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Oiga, está creciendo mucho esta pues esta franquicia aquí en el estado, ¿No? Hola Rompes, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Narcia, ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, y sí, definitivamente estamos creciendo, estamos creciendo mucho, tanto a nivel nacional, como también aquí en el estado de Veracruz, y todavía pues nos falta por crecer. Sí, ¿Verdad? Bueno, porque bueno, la competencia es sana, la competencia es buena, pero creo que se han ido posicionando ustedes muy bien, ¿No? Sí, así es, definitivamente pues el mercado nos ha respondido muy bien, y nosotros estamos súper contentos de poder brindarles un servicio, un servicio excelente a los clientes. ¿Ya cuánto llevan aquí, sobre todo en Jalapa, cuánto llevan, Narce? En Jalapa, hoy aperturamos nuestra tercera sucursal. ¿Ya tres? Sí, así es. Porque una, una está en Plaza Urban, ¿No? Ahí la veo. Sí, en Urban Center, y la otra es Arco Sur. Ah, ya, ya, ya sé dónde, ya sé dónde, ¿Y la tercera? Sí, la tercera es la que hoy abrimos, que es en Ávila Camacho, Liros y Saravila Camacho. Ah, pues cerquita de aquí. Sí, súper cerca. Cerquita de Ávila Camacho 42, ¿Verdad? Así es, hoy, hoy fue el primer día que, que iniciamos a elaborar ahí en este sucursal. Bueno, y, y, pues yo, yo les auguro muchísima suerte, porque además, es emblemática la avenida de Ávila Camacho, es una zona muy, muy bonita, muy transitada, y, y hacía falta negocios de ese calibre, ¿No? Así es, así es, sí, ahí estamos, tenemos un horario de diez de la mañana, diez de la noche, hoy todo el día vamos a tener evento para que se puedan dar una vuelta, a las ocho de la noche vamos a tener ahí música alternativa, todo el día tenemos música, ahí sí está, todo, todo el día de hoy, toda la semana también. Mira, son buenas noticias porque, pues es una derrama económica importante, se está apostando en, en otra sucursal que, que están teniendo éxito, que han tenido éxito las otras dos, y eso, pues eso pinta bien, ¿No? Así es. Oye, ¿Cuántos tipos de pizza están manejando ustedes? Pues mira, tenemos para todos, para todos los gustos, tamaño solamente tenemos uno, que es el tamaño grande. El cuadrado tote. Es, no, de hecho son ocho rebanadas, es tamaño redondo, son ocho rebanadas, es el tamaño grande, lo manejamos en todas, todas las pizzas, y también tenemos la, como la deep deep dish, que son las pizzas cuadradas. Esas, como me gusta. Así es, tenemos estas dos opciones en tamaño, tenemos entre las pizzas redondas, la, nuestra pizza estrella es la pizza de pepperoni. Sí. Que la tenemos a 79 pesos. Es la que más, la que más se pide. Sí, es la, es nuestro producto estrella, la pizza de pepperoni. Y también tenemos excelentes productos como la super cheese de pepperoni, o nuestras especialidades, que tenemos la tree meat, la hawaiana, y la subtema. Y hay algo, y hay algo alternativo que ofrecen aparte de la pizza, por ejemplo, papitas y esas cosas, ¿o qué? Sí, también tenemos alitas, y tenemos crazy bread, que son los palitos, palitos con mantequilla, palitos de pan con mantequilla con ajo. Ya. Y el Italian cheese bread, que también es un complemento, que es como la masa de la deep deep dish, pero solamente tiene queso y queso parmesano. No, pues tienen, tienen mucha variedad, Marce. Así es, y de hecho también ahorita tenemos una pizza que, que nos está funcionando muy bien, ha sido de mucho gusto de, de, de todo, de todo el mercado, es la pizza cuatro, que tiene cuatro combinaciones de ingredientes diferentes. Cuatro combinaciones. Ajá, ¿cómo? Por ejemplo. Son dos rebanadas de pepperoni, dos rebanadas de queso. No seas así. Pero es que es muy, ya es la hora de la comida. Chorizo y dos rebanadas de salsa italiana. Así es, para todos los gustos. Si no se deciden por qué tipo de pizza comprar, pues tenemos la pizza cuatro, que tiene dos rebanadas de cada una. Y cuando, por ejemplo, está el fútbol y eso, hay pizza grande, ¿no? Sí, de hecho, todas nuestras pizzas son, son grandes. Son de ocho rebanadas. Y, por ejemplo, la pizza cuatro tiene un costo de noventa y nueve pesos, la pizza de pepperoni tiene de setenta y nueve, y ya si buscas algún paquete o algo para compartir, por ejemplo, con más amigos o algo, como comentas, en algún evento deportivo, pues tenemos los paquetes. Tenemos el paquete de comida completa, que incluye una pizza de pepperoni, los crazy bread, que son los palitos, con salsa de tomate y un refresco de dos litros. Tenemos este mismo paquete, pero con dos pizzas o con tres pizzas también. Hombre, pues está muy interesante, la verdad. Y están económicas, ¿no? Las pizzas. Sí. Menos de cien pesos. Sí, la verdad, están muy accesibles y no va de la mano con la calidad. O sea, nuestra calidad para nosotros es lo más, lo más importante. Entonces, te estás llevando un producto accesible, pero con la mejor calidad que puedes encontrar. Pues muy bien, Arce, pues mucho éxito. Entonces, a partir de hoy hay una nueva sucursal. ¿En dónde lo vuelves a decir? ¿En Avila Camacho o dónde? Así es, Avenida Avila Camacho, en la ciudad de Jalapa. Los esperamos. Nuestros horarios son de diez de la mañana a diez de la noche. A las diez de la mañana ya puede uno comer su pizza. Hay servicios a domicilio también y todo eso, ¿no? No, no contamos con servicio a domicilio, pero nosotros nos comprometemos a que la pizza esté lista. Cuando tú vas por tu pizza. Ya está lista. Así es. Nosotros te la entregamos en ese mismo momento. Pues, Arce, muchas gracias, ¿eh? Y mucho éxito, mucha suerte para esta nueva sucursal y gracias por la confianza. Gracias a ti. Muchas gracias, Arce. Hasta luego. Bueno, Arce González, geriente de Comer, selección de Little Scissors, para hablar de esta nueva sucursal que está en Avenida, pues aquí, bien cerca, ¿no? Pues vamos, ¿no? Llevamos a chamar a que está cumpliendo años y y nos comemos una pizza, una pausa y regresamos.